Y hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Aquí continuamos con Pathfinder. Y bueno, si queréis saber un poco todo lo que he contado sobre el COVID, el San Fermines y toda la mierda esta, ir al vídeo de Elden Ring, que nada, son 8 minutos así. Es un ratín, como siempre, no me enrollo, muy corto. Y ahí explico un poco todo cómo me encuentro y tal. Aquí no lo voy a decir porque bueno, si no me alargaría más. Lo que sí voy a decir aquí es porque sé que hay gente que no ve las dos series, que muchas gracias por los comentarios, como siempre, sois cojonudos. Y pues eso, que mil gracias, que estoy bien dentro de lo que cabe. O sea, estoy bien, he estado un poco cascado, pero bueno, aún tengo secuelillas y tal, pero bueno, dentro de lo que cabe estoy bien. No sé si debería grabar, como he dicho en el otro vídeo, porque aún sigo teniendo mocos, tos, un poco de malestar, me entran calores, tengo los oídos taponados y cosas así, pero es que me apetece, así que es lo que hay. Entonces lo que voy a hacer es, como he dicho en el anterior vídeo, hacer los vídeos un pelín más cortos estos, básicamente, porque si no, pues eso, se me cansa la garganta y tal. Y... Y si escucháis toses y cosas así, pues eso, las intentaré quitar, pero... Pero no sé, o algún ruido un poco extraño, pues, que sepáis porque estoy pocho. Así que nada, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Pues... Joder, es que ya ni me acuerdo, tío. He dicho lo mismo en el otro, pero es verdad. Me he pegado dos días en cama y para mí es como si hubieran sido 70 años. Ah, sí, mi misión, mi misión. Cierto, cierto, me tenía que pirar. Ah, y me habían emboscado unos... Un ejército de demonios, creo, ¿no? Sí, creo que era algo así. Bueno, el caso es que si me queda aquí en la puerta es que me tengo que pirar. Así que nos piraremos a hacer mi misión y... La del... Lich. 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 Y... Nada. Pues con los ejércitos, a ver. Porque si se me ha puesto en la puñetera cara un ejército de demonios con un bicho muy raro... Pues tendré que matarlo. O sea, no me queda de otra. Así que nada, gente. Si os gusta el vídeo podéis dejar un like. Y si os apetece, os suscribís al canal. Venga, hasta ahora. Yeah. Hostia, es verdad que llevo una corona, digo. Este soy yo. O sea, le parezco un puñetero paladino o algo así, ¿no? No, soy un puto rey. I'll go ahead. Siéntate aquí, anda. ¿Ves esto? Un detalle que en el Divinity mola. Pues te puedes sentar, hombre. A ver, Fortress Gate. No, en el fondo me quiero ir. De aquí. No voy a hacer misiones de nadie, ¿no? Bueno, me vi el otro día. La segunda temporada de Sao. Eh, Aliza... Joder, es que no voy a poder decir el nombre. Alicatio, ¿no? Aliza-Catio, ¿no? Esto. Alice... Aliz. Bueno, pues ya sabéis. Pues me había visto la primera. No sé por qué la segunda. No me la había visto. O sea, ni me enteré. Estuve un poco desconectado de lo que sea. Y dije, sí, pues ahora que estoy pocho. Tómalo. Te la vas a comer enterita ya que estás en la cama reventado. Y eso hice. Me vi los 23 episodios del tirón. Soy lo peor, ¿no? ¡Ah! No me puedo teletransportar, tío. ¡Qué fallo! Vale, 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 vale. Claro, si omito el día yo estando aquí, fuera... Me voy a poner malito, ¿no? Con patigas. O sea, que lo que debo hacer es meterme otra vez y esperar. O sea, y pasar el día desde aquí. Correcto, correcto. Me voy a teletransportar, gente. Es que si no... Bueno, aunque gasto el mismo tiempo, ¿no? Yendo 14 horas, no sé qué. Nada, porque luego se me sube el tiempo ese raro del... O sea, la maldición pocha esa de... Del vacío, de no sé qué es. Cuando descansas, joder. Vale, esto nada, 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 ¿no? Nada. ¿Cómo vamos de aquí? ¡Ay, tengo dineritos! Tengo dineritos. Ah, pero no los suficientes. Es que también tengo para construir. No, yo creo que ahora es reclutar, eh. Construir luego, porque... No veo más ejércitos quitando los que nos vamos a enfrentar. A ver, irán apareciendo, pero... Eh, compra, compra, a ver. Necesito... Exactamente... 50, ¿no? O sea... 58, sí, 50. No, he dicho 50. Esto lo puedo escribir, tío. Es que yo también. ¡Ja! Ven aquí, anda. Y ahora hago... ¿Qué es esto? No me interesáis. Vale, a ver. La cosa... Que yo a estos mongogos no los puedo juntar con... Con los de abajo, porque hay un... Un bichón ahí. Este... Este está yendo a... ¿A dónde está yendo? A su sitio, ¿no? Sí. Y este no puede hacer nada. Vale. Este no puede hacer nada porque están estos. Vale, pues tú. Ah, que estos no se pueden mover. O bobos. Vale, vale. Pues nada, le damos aquí. ¿Qué? ¿Dónde está? El fuerte vigilancia de las tierras de Yad. Ah, que aquí hay otro, tú. Pero bueno. ¿Qué especie de timono me están haciendo? ¿Me han hecho la envolvente o qué? A ver, que todavía hay mucha cosa que hacer, ¿eh? Dale a estos. Es que si... Si no tengo otros de liderazgo. ¿Esto qué es? Ah, esto es subir de rango. No, no, pues dale a este, dale a este. Dale a ese, dale a ese. Amigo. Amigo. 3.000. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos subido tanto de golpe en un día? Hostia, es que sumo muchos, ¿eh? Pero da igual, si me los he gastado todos perfectos. No entiendo. Bueno, da igual. No tengo que entenderlo. Simplemente me han dado de más, o sea. Vale, a ver. Me están atacando por aquí unos tipejos. Supongo que ya que estoy con este ejército, me deberé enfrentar a todos con él. Porque bajar hasta aquí con estos... Va a ser bastante costoso. De hecho, serían... Hombre, tampoco serían tantos días. Ahora lo veo. Primero mueve a estos y dales pa'l peluco a estos. A ver, ¿cuántos de... Son 139 esqueletos. ¿Podría quitar alguno de estos para meterlos? Nah, es que no me hace la pena. ¡Zanguangos! A ver, no sé por qué me ha venido esa palabra de repente. Es que hace poco... Bueno, estos días que están en la cama, es claro. Estoy en la cama reventado, pero no estoy todo el día durmiendo. O sea, no puedo dormir 24 horas... ¡Eh! Amarillo durante tres días y luego rojo. Nah, pero este me lo zumba ahora tú. No te preocupes. Eh, muchacha Danui y esas cosas, tío. O sea, yo qué sé. Me puse a ver en el móvil. Hala, por este. Debería poner que lo he alcanzado yo. Siempre lo digo, pero es verdad. He sido yo. A ver, ¿este por qué está rojo? ¿Me merece la pena gastar energías y cosas? Yo creo que no, eh. Estos son inmunes al fuego y a estos me los zumbo de una. No, estos aguantan, ¿no? Pero siguen siendo de... De infantería, ¿no? Entonces no hay problema. Eso es que no me quemen. O me ha atontado. Este va a llegar aquí si me muevo, ¿no? Sí, pero no pasa nada. No les gustan los paladines a la peña, tío. Toma, que el mal será castigado. Este lo voy a poner aquí porque quiero ir hacia allá. Toma, Wanteflame. ¿Veis? No les gustan. Va, ese no me ha quitado nada. Hombre, estaba en la mierda. También es verdad, pero... No me fío de estos. Adiós. ¿Más esqueletos? Zombies. Sí, algo hemos creado. No, no, no. Tú no. Eh. Kirikwa. A ver, la cosa es... Se les ha quitado el puto buffo este de los cojones. No me toque los pies. Es que no sé lo que hacen esos tíos. Los de... Los de... Los de tres unidades. O sea, estos. Es todo. Armadura, grande, lanzadores, demoníaca. Grado alto, infantería, mítica. Cuerpo a cuerpo pegan mucho. No sé qué disparará. Pero me da miedo. Se te transporta. Cuerpo ardiente. ¿Cómo podría distribuirme para que no me tocaran los cojones? Y esto tampoco sé qué es. Fuerzas especiales. Y vuelan, tío. Es que... Bueno. Tiraremos de hechizos y de cosas, ya sabéis. Y ya está. What the fuck? ¿Qué mierdas me ha hecho eso? Eh, se parece muchísimo a un... Ah, bueno. Valors, Valrog. Sí, claro. Me callo. Vale. Se parece, sí. Con la espada. Bueno, también a un devorador de almas, ¿no? De corne o algo así. Podría ser. Ese tipo de demonios, sí. A ver, lo que me ha tirado no tengo ni puta idea de lo que es. Pero me ha reventado la peña. ¿Qué me ha quitado tanto? Ah, me ha dejado los magos en la mierda. Me ha dejado estos en la mierda. Qué asco de bichos, tío. De verdad. ¿Y este vagu-vagu de dónde ha salido? Siempre salen de repente. Los crea alguien. Dos, tres. Cuatro, doce. Los podría matar, eh. Uno, tres. Bueno, me lo zumbo, eh. No sé qué hacer, gente. Es que tengo que curar. Si no, me van a joder el puto ejército. ¿Me han quedado que curo? ¿A estos? ¿A estos? ¿A estos? ¿A estos? A ver, si no mato a este, estos van a morir. Nah, es que esto tiene que morir. Pero claro, yo creo que los puedo matar con estos dos. Efectivamente. Todo es esto que se muere aquí. A ver, esto en el fondo... Esto digo que como si he invocado, se morirá, pero... ¡Uno! Estas mierdas son duras, eh. Lo que no quiero es que le peguen ni a esto ni a esto. Voy a tenerlos a estos metidos detrás. Sí, pero si le quiero bloquear el camino... ¡Ay, es verdad que tienen el veneno pocho ese de los cojones! Bueno, espérate, que yo puedo hacer esto, amigos. Es verdad, si no me he acordado. Me dan miedo esos, tío. ¡Toma! He sido justiciado. No, no, ahí. Eso. ¡Mobanto la cabeza! Y aquí para que no pasen. Bueno, sí, ya está ahí, pero no quiero que llegue a estos. Sí, ahora te mato, tranquilo. ¡Toma la cabeza! ¡Eh! ¡Ah, que me ha dejado esto, es verdad! Bueno, no me ha bajado esto. Mientras esto no me baje, no tengo problemas. Es más, yo diría que no voy a usar ninguna magia, eh. Esto me lo zumbo. No, vete dándole a los moco-mocos estos. ¡Eh! ¡Ah, que me han pegado estos! Vale, vale. Eso ya no son tantos, eh. ¡Ah, que no me puedo mover! ¿Por cuálo? ¡Más! Pues defiéndete, tío. Es que a esto no lo quiero ni pegar. No, es que no. No me compensa mucho. ¿Me compensa hacer eso o esto? Voy a hacer eso para no arriesgar a los paladines, que no los quiero arriesgar. Ven aquí. ¡Ah, ahora me va a pegar eso a los dos, no! Vale, pues me muevo. Ahí estamos. ¡Eh, se han movido los mogu-moguis! Toma mogu-mogui. Eso para que aprendas. Toma mogu-mogui. Sigo sin poder moverme, chico. ¡Qué asco! Bueno, han sido muy difíciles, la verdad. Quitando a este, que me daba miedo. Cuarenta y tres, nueve, trece. Todo perfecto. Y vamos a crear más demonios y más cositas. O sea, más no-muertos. ¡Ah! Me habéis puesto que queréis ser lich como yo, ¿eh? El poder de los no-muertos, de la inmortalidad, de la muerte. No, está muy bien, porque yo, por ejemplo, elegiría... Digo, me refiero al juego, ¿eh? No, no el ser un lich. El ser un lich también. A mí me llamó mucho la atención. Pero digo, eh... La senda de león o cualquier otra... Es que es lo bueno que tiene, tío. Nos hemos juntado aquí una tropa que da gusto. A ver. Ahora vosotros ya podéis empezar a bajar. Y de hecho, debéis hacerlo. Porque, además, tenemos que subir a por la... A por los otros... No sé dónde están, pero el ejército que nos queda, vamos. Ya sabéis. Tú sube pa' arriba. Tú baja pa' abajo. ¡Mira, mira! Muchos esqueletos. Sube a donde sea, no sé. Hasta aquí tienes que subir. Vale, entonces tengo a estos que están ahí esperando a su rollo. Vale. Tengo a estos que ahora van a cargarse a estos pazguatos. Vale. Tengo a estos que están bajando para unirse con los que se van a cargar a los pazguatos. Estos que están ahí esperando. Y estos que están también esperando. No, perfecto. Vale. ¿Llego a estos? Es que me los cargo ya. Bueno, que me da un poco de respeto también, aunque sea nivel 7. No sé si llego. Te vas a cagar, mierda. ¿Quién ataca a mí? Mi puto fuerte. Hostia, tío. ¿Por qué les tengo tanta tiria? No puedo insultarles y decirles mierda y cosas así. ¡Eres un mierda! Uy, perdón. Por hacer esa mierda así tan fuerte. Pues, ¿ves? Me ha entrado tos. Como me pica la garganta. Ya lo he explicado en otro vídeo. Que no es como que tengo una... Anginas, ¿no? Es como un picón. Es que tiene que ser de la tos seca. Porque he tosido mucho estos días. Irritado. Que no me saliera la palabra. Pum, pum. Pum, pum. Esto... ¡Ara, tío! ¡Qué pequeñajos son aquí! Nah. Comparado con el valor ese... Hostia, pues cuando veamos un valor de esos en combate real con el grupo... Ojito, ¿eh? Vale, estos son sectarios cabrones. Los que me tiran... A ver, en este ejercicio no tengo que gastar nada de esto. Tú no me seas, ¿no? El problema de... Voy a ir... Es que el problema de esta gente es... Pues eso. Que son feos. No, que tienen esto de matar a los... A los vivos y esas cosas, tío. ¿Eh? ¿Esto es de disparo o qué? No. Ah, pero me ha hecho lo de esclavizar armas. ¿Verdad? Arma. Esclavizar alma, que nos lo hacía. Nos lo hacían, nos lo hacían. A ver, ¿estos hasta dónde llegan? Hasta ahí. No, pues no quiero ir. Me he quedado aquí. No, no, me he quedado aquí. Porque este también se va a mover. Ahí está. Y ahora te vas a cagar, desgraciado. Mira. Toma. Todo el cabezote. Todo el cabezote. Hombre, que te peguen con esa maza. En la rodilla, por ejemplo, como le acaba de dar. Iba a decir en la cabeza, pero le ha dado en la rodilla. Tiene que doler, eh. Me fío de enfrentarme a estos. Me fío porque luego me toca antes a los arqueros. Si no... Toma. Y toma. Vale. Estos les tengo que tener miedo. Es que el problema es que los tengo a todos muy juntitos. Y me pueden hacer la onda esa fea, tío. Cosa que no quiero. Vale, toca primero a este. Qué bonito. ¡Qué bonito! Ya vas a ver que este no se corta, eh. Cuando estás cerca. Y este tampoco en el fondo. Te vas a llevar una paliza. Ha sido parar al sitio donde tú creías. Y dices, uh, uh, uh. Me voy a ir al fondo con los tíos que disparan. Ya verás que son unos mierdas. Este te pega con el bastón en los huevecillos. Y este te dispara en la frente. Ya verás. Vale, toca a este. Por mucho que sean solo nueve. Me puede hacer la onda esa y me puede joder. Así que fuera de mi vista. Ahora tú ven aquí, amigo. Toma. Y toma. Y toma. Y ahora justo lo que le he dicho. Este tío toma. Toma. Toma la frente. ¡Oh! Y es que le pego, eh. Nada, le puedo tirar esto desde cerca, ¿no? Vaya de tu casa, amigo. No sé qué hacías ahí con tu vida. ¡Ay, me he perdido! ¿Tel hace cuándo? Ah, supongo que cuando se ha teletransportado me ha pegado. Ni me he enterado. O sea, ni lo han notado los exploradores. Bueno, los 13 que han muerto sí, pero... Los otros no. ¡Yeah! Volvemos. Y hemos sacado otros 28 de estos. Pues... Yo qué sé. Tira para allá. Vale, pues ya está. Estamos bien, estamos bien. Ahora tenemos que llegar... ¿Dónde está el último ejército que nos quedaba, tío? Un acontecimiento. Ahora lo... Aquí. Esto es lo último que nos falta con ese general. Que miradle un poco la cara, no sé. Ha salido el Tekken, ¿no? Con esas cejas. Es Kazuy. Es que... A ver, me río porque me encanta a mí. Es una mierda que... Es que he jugado bastante al Tekken 3. Sobre todo al 3. Al 4 también y así. Pero conforme más han ido pasando... Al 2 también, ¿eh? Al 1 no. Pero conforme más han ido pasando las generaciones, menos he ido jugando. Ya sabéis que me des... Ya no me gustan tanto los juegos de lucha. Pero sí, de jugar mucho en la bajera. No sé, teníamos el... Salía Kazuya. Bueno, y Kazama y Heihachi. Todos en el fondo de esa familia. Un poco son cejotas, ¿no? Pero creo que Kazuya las tenía como así. Como muy espesas y con... Como con... Al final. El borde de la cara. O sea, donde acaban las cejas. Digamos que empiezan en el entrecejo. Pues donde acaban. Como 3 picos así, ¿no? Chin, chin, chin. Buah. Y me partía el culo siempre que algún amigo tenía la ceja un poco espesa. O le pasaba algo. O se le levantaba de un lado. Tú, buto Kazuya. No sé, me hace gracia. Pues ese tío es un poco... Sí, sí. Lo que pasa es que no tiene el final de las cejas iguales. Porque lo que os digo, el de Kazuya es como al revés, ¿no? Empiezan como más en estrecho y acaban así. Este tiene aquí toda la acumulación. Yo la verdad es que para la vida real tengo unas cejacas. No, a ver, no eso, ¿eh? Así más o menos. ¿Te imaginas? No sé A ver, que estaba intentando Comparar mis cejas en la vida real Con las de alguien, pero no Va a ser difícil Vale, a ver, acontecimiento Informe, han capturado y arrasado Hasta los cimientos del pico de las tormentas La fortaleza del feroz Corronzade ¿Eh? Ah, si me he cargado yo al Corronzade No entiendo, no entiendo No sé qué he hecho, he hecho algo Han capturado y arrasado hasta los cimientos el pico de las tormentas La fortaleza del feroz Corronzade El poderoso Valor y su ejército Vale, sí Ya no podrán amenazar Dresden desde allí Corronzade optó por evitar el combate y abandonó la ciudadela En los últimos restores de la batalla Pero no cabe duda de que intentará vengarse De tal afrenta La otra vez dijisteis lo mismo El Corronzade ese no es un mierda seca Pero de las buenas, o sea, este sí que es un mierda Y se lo digo con todas las de la ley Luego me enfrentaré y me partiré a la cara, vale, pero ¿Qué hace? Ni me había enterado que ese ejército era por eso Ahora sí me puedo detransportar, ¿no? ¿Veis? Y de ánimos y todo estoy bien, ya os digo Pero quitando las molestias estas de la garganta Los mocos que me vienen todo el rato Es que no son mocos tampoco Es que me... Es muy raro porque Se supone que te hace la... El COVID, la tos seca y cosas así Yo la tos la tengo sequísima, o sea, sequísima Pero... No sé, también tengo como la garganta un poco tomada Y mucosidad Cosa que ya, como he dicho, en el Elden Ring no es una... Creo que no es un síntoma muy común Pero pues yo sí No sé Fortress Gates Fortress Gates Bill Gates Y Windows Ya está No tengo que decir más El chiste se ha dicho solo Bill y puertas, ¿no? Ah, y creo aún esto que se llama ventanas Es que es alucinante No sé, tío Es como si yo me apellido no sé qué pies y... Y invento la zapatilla No sé, tío, es... No, porque la zapatilla ya tendría un nombre, ¿no? Invento algo que le llame... No sé No le puedo poner un simil, pero sí me hace gracia, tío Son chistes de informáticos, hombre Allá decía yo Aquí hay un tío Vale Tengo que meter ahí Ah, joder, también tengo que entrar aquí Es que seguro que aquí está lo de aquí No sé por qué me lo estoy viendo Y lo tengo cerca Es que si cambias de idea como de calzoncillos Que a dos por tres Pues al final no Pues no Me ha tocado otra mierda de esas Agua en la puta Sí, hombre ¡Sí, hombre! Ah, que tengo que dar la vuelta Brother Es verdad Vaya mierda Vale, ya me ha entrado la... La fatiga Amigo Va bien Eh, ¿qué ha pasado? Vale Tengo que tener una reunión Ahora mismo no puedo tenerla Básicamente porque... Acabo de salir O sea, no me jodas Vale Vale Vamos a empezar a mover A esta gente Muy bien Tú ahí Tú ahí estás de puta madre Tú ahí estás de puta madre Tú ahí estás bien por ahora Estos ahora los subo Pero primero vosotros Pero que... Hasta ahí, ¿no? Hombre, más Más, más Me río otra vez solo Porque no sé Yo qué sé, tío Me invento... Es que ya os digo Que mi cerebro está Un poco... Bueno, sí Iba a decir fumba Pero sí, un poco loco Me he imaginado A estos tíos pasando Al lado de estos Mientras estos van hacia ahí A buscarlos Y estos pasan Y como ¡Ey! Les dicen estos Y estos se quedan como diciendo ¿Eh? ¡Esperad! ¿Sabes? ¡Pumba! Nivel 9 No ¿Valen más 10 de estos Que 11 Que esto de estos? Sí, sí, sí Por lo menos para esto Yo no lo creo, ¿eh? Sinceramente Porque sí que es verdad Que estos pegan bastante más Y curan Y están muy bien Creo que son mejores Pero es que estos tanquean mucho, ¿eh? No, tienen menos armadura Es que es por la vida Tampoco pegan tanto Sí, sí pegan Tampoco exagerado Pero sí pegan Vale, ¿y qué me falta mover a estos? Que van a llegar Pues hasta donde llegan estos O sea, si es que Se mueven igual Tiene más misterio El puto asunto ¡Eh, eh! Ah, vale Estaba flipando Digo, ¿qué hace ahí unos tíos sueltos? Vale Tengo para reclutar Así que voy a Se voy a seguir ahorrando Sé que tengo que construir Pero ahora mismo quiero fortalecer Mis ejércitos Por lo menos hasta el rango 10 Si puede ser Y luego ya empecé a invertir Porque es que no veo más ejércitos Quitando esto Una vez que me cepilla este De aquí Hijo de cara, no lo veo Bueno, el que tenemos por aquí No sé dónde está Está por ahí Eh, una vez que me cepilla ese ejército Vale, me atacarán Con otros ejércitos y tal Pero Hasta que no complete las cosas del grupo Creo que no No me van a salir más, ¿no? Entonces no No sé Son suposiciones mías Venga, venga, sí Todo muy bien Esto Corrupción avisal Que no me salía antes el nombre Vale, ¿tenemos más dinero? Sí Ha pasado el tiempo Correcto Podríamos volver a mover a los ejércitos Y es lo que voy a hacer Quita, hombre Continúa, continúa Digo, yo se está moviendo algo Vale, es cuando pongo así Se mueve el mapa de detrás Este ejército O sea, me refiero Con estas tropas Podría hacer cosas interesantes En este otro también Lo que no me está Molando de esto es O sea, me refiero En el Might and Magic Es distinto, tío O sea A ver, es un juego Que está hecho para esto, ¿no? Pero En el Heroes me refiero Del Might and Magic Pero esto, tío De seis De subirlos tan lentamente No sé, tío Es que al final Hay demasiadas unidades Porque, por ejemplo Joder, aquí tengo esto Tengo esto No tengo a ninguno de con estos Tengo estas que no le he metido Los gigantes que se me murieron No sé Y no las puedo meter Y no me sirve de nada Tener 27 ejércitos De tres Unidades Así No sé Aunque, bueno Seis es suficiente ¿Qué? ¿Ocho? Con ocho serían Sí, ocho Es que diez Si no llenas todo Y ya está Pero no sé Es lo único que me está fallando ¿Sabes? Porque al final Voy con 35 por aquí De un sitio Y no sé qué tal A ver, tú continúa También, amigo La verdad es que estos No suman un cagado De aquí Pero bueno Para mí sí suman Es más ¿Podría? Podría enfrentarme A A estos Con Ese ejército Hostia Que se tienen que ir desde No jodas Que tengo que ir Desde aquí abajo ¿Qué me estás contando? Hombre No tengo ni un puto Camino que junte ¿O qué? Esto es terrible ¡Terrible! Nada, pues nada Pues vuelve No me había percatado Eso Tiene que ser este ejército El principal El que derrota A estos monigotes ¿No? Pero con esto es igual No, ves que no tengo hechizos Ya solo por el hechizo Se den aria De reventar a todo el mundo Ya compensa Ir con el otro ejército Vale Tengo mucho dinero Me he metido donde no quería Tengo muchos de estos Estoy ahorrando Si lo sé Pero tengo también puntos de material Debería empezar a construir Nah, nah Vamos a seguir con el plan Cíñete 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 Es que no te aclaras Ni tú solo Muy bien Eh No, por favor No Quería llegar a mi sitio Tío Y ser feliz A ver ¿Qué es esto? Roba muertes Ni idea Gente De lo que es Me acaba de desmontar A Regil De un guantazo Y si Y moviéndose Pero cuántas veces Me ha pegado Caótico maligno Humanoide monstruoso 19 tal Mucha vida Curación rápida Permanente Bastante Hijo de la gran puta ¿No? Está guapo Además el enemigo Me gusta Es como una especie De Mira Aquí se le ve De Como zorro Con Águila No sé Tío Hay cuatro manos Está guapo El bicho Me gusta Me gusta A ver Está un tombain A ver También me ha pegado Tanto porque No me he buffado Es que estos Estos Encuentros así Son un poco mierda Por eso Tío Pero bueno A ver Ahora me podría Buffar Con todos los personajes Y tal Me pego siete turnos Aquí No es que no me hace La pena ¿Y esto? ¿Por qué lo tengo yo aquí? No Conjuros No Este tío Me ha pegado Ponte esto Maligno Él es maligno Serían dos ataques ¿Me compensa hacerle dos? ¡Horma sagrada! Vaya A ver Me hubiera compensado Hacerle dos Y lo hubiera dado Pero no lo he dado Nada Regil ahora lo cubriré Lo que pasa es que No sé si va a aguantar La siguiente tanda De tortazos Pero bueno Hombre Donde las dan Las toman amigo Tú las has dejado A Regil mal Pero yo Te he dejado a ti Peor igual No peor no Pero casi Y este encima Me encanta Lo del ataque Lo del outflank Este creo que es ¿No? El ataque de oportunidad Tío Acaban de pegar Y este dice Y cuela una hostia de gol De por ahí en medio A ver si le ha dado No No le ha dado Pero lo ha tirado Bellotas Tienes que hacer Lo que es tu magia Que es morder Mira Ya está otra vez Pufado el cabrón Gente Es que ¿Qué hace? Normal He dicho morder No Le ha puesto el puñetero culo En la cara Eso no funciona así Amigo La vida A ver Si hago esto No le meto todos los ataques Prefiero zumbarlos Le entran bien Le entran bien El daño Mola mucho el enemigo Y parecía más duro De lo que es Pega mucho Pero parece que está cayendo bien Francesco Hombre No Si tú lo matas ¿No? Eso es Muy bien Te has quedado gusto Encima no le puedo lotear Qué asco de enemigo No, no Hay más enemigos ¿Eh? Ghoul clérigo ¿Dónde está este tío? ¿Qué hace? No lo veo Hasta aquí Pues tengo que curar al amigo Bombing Hostia Este no me lo he ordenado aún Va Hoy lo hago Sin falta Quítate esto Anda Que si no le vas a dar Y métele He dicho que le des Ven, ven ¿Qué es eso? Le ha tirado disipar magia A este Si no tenía ningún buffo yo ni nada Él No me quejo, gente De todas maneras Si es un puñetero ghoul Me lo puedo chupar Para mí, ¿no? Eh, ¿qué pasa? Porque esto está en gris Y esto No entiendo nada No entiendo nada Ah Porque me he movido Ahora sí Es que soy idiota Yo también Eh, ¿dónde está tío? El de consumir lo muerto Este 70 de daño Es que Te vas a cagar Paz guato ¿Te pille? Vete a por él Vete a por él Míralo Sin arma, ¿eh? La tiene Pero no la tiene La tiene guardada En la espalda ¿No? Sí Bueno Buah, llego, llego Mira, mira cómo corre Es la puta hostia Este tío, ¿eh? ¡Oh, oh! Es la hostia Este tío En serio Me encanta Ha ido corriendo Con este aspecto bajito Con esa rabia Que tiene y todo Y la ha metido En todo el cabezote Una hostión Que me la ha dejado A ver, por aquí hay algo Sí, esto, esto Ah, no, no puedo coger Salida del área Y salida del área ¿Qué hay por aquí o cómo voy? ¿Eh? No entiendo Bueno, primero cúrate, amigo Que encima estás con la fatiga Esta No debería darme fatiga Porque le di en un momento A un talento Que esto no me daba fatiga Pero me da fatiga igualmente No lo No lo sé Eh... ¿Dónde está la curación tocha? Esta es, ¿no? No 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 Y para la poca vida Que le queda por recuperar Hace esto Venga, vámonos Joder Lo voy a dejar Nada más entrar aquí, ¿no? Llevo 44 minutos ya Y he dicho que lo quiero hacer más corto Y de hecho Sí lo voy a dejar ya Porque Tampoco me quiero forzar Cierra F5 Por si pasa algo Una animación o algo Mira, 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 mira Mira ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? A coraceros Eh Es que es mucho dinero En monigotes Pero Eso se siguen acumulando Muy bien, muy bien Si ya no tengo pasta, chico Vale, era un huevo esta gente Idiotas Tenía 9000 Ay, Dios mío Esto no va aquí Va aquí Yo son unos cuantos Esta mierda tiene poder 6 Solo por esta gente De verdad Efectivamente Es que he pegado un huevo Igual debería empezar a meterlos En otro ejército Y mantenerlos con cuidado Y solo usarlos para dar La buena golpeta El problema es que como tengan Joder, me saldrá Unidades a distancia Me los funden Me los funden Y claro Ahora estos Espérate Que se tienen que pirar Esta es su puta casa ¿Recluto a Bigotexmax O a estos? Ah, si a estos no me llega Además estos los tengo Fuera del otro ejército ¿No? Correcto Lo que pasa es que Claro Si combino ¿Los cambiaría? ¿Por los reclutas? No sé, gente No os quiero Ya está Lo acabo de decidir Así mejor No, porque sois muy caros Nada, nada Nada, nada Que os jodan Hasta vosotros Dije que si salían de estos Los reclutaba, ¿no? Sí Vale, pues a esos no les van a joder Pero Vale, y ahora sí Vamos adentro Venga Tugurio Una pequeña casa Una pequeña casa en la naturaleza Sarkoriana Una de las miles que quedaron vacías Tras la invasión de los demonios El techo se cae Las paredes se tambalean Y no hay señal de una entrada Bueno, de la entrada, perdón Aún así Esta choza parece distinta Al resto de ruinas De alguna forma Una imperceptible sensación De fatalidad semana de ella E incluso los demonios Tienden a alejarse de ella Uh, demonio listo, amigo Demonio listo Me encuentro una cosa De la sensación extraña I am prepared I am prepared Eh No, que es aquí, hombre Bellotas Esperad, esperad Eh, no lo soporto Ya, vas bien Vas a ir andando normal Me cago en la madre Que te parió, bellotas Te me estás quedando mal, eh Vale, pues lo voy a dejar aquí, gente Ahora voy a organizar a este tío Fuera de la grabación Y en el siguiente Lo tendré organizado en el capítulo Y bueno, al final Ha sido también este capítulo Mucho de gestión y cosas Pero yo que sé Lo que hay En el siguiente Pues veremos Que pasa por aquí Igual es una tontería Y me lo podría hacer En cinco minutos, eh Pero como no lo sé Pues no lo quiero Comprobar Así que nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en próximos capítulos Venga, hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!